Detalle tras detalle, no hay forma en que yo falle, pero jura, y una cosa tan segura que yo está hablando mientras tú te haces la dura. Mira que me pasó el día, díselo Jacob, diciéndote cosas bonitas, tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradita, que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras, te digo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fuera, pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás, pero yo sé que me gusta hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar. Sientes que tienes ventaja, digo serás mía y eso te trabaja, tú vas a ser mi chorri, mi chichi y yo tu borri, mami si me pides yo suelto la porri, me pongo a coger carácter como chornorri, yo voy a ser el booty de tu Toy Story, te hacen la difícil, para mí siempre estás busy, pero lo que es fácil llega se va muy easy, yo no quiero una cualquiera, quiero estar en la cama una fiera, un hijo de puta en la puerta para afuera, el principio. La dura, la dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar. Y no voy a parar de tirarte el anzuelo y de decirte que por ti me muero. Yo me pongo loco y me ataca en los celos cuando te busco y no te veo donde estás. Te busco en tu casa, te busco en el barrio y no te veo donde estás. Y mira que te gusta hacerme sufrir y mucho más. La dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a mandar. Baby, jódalo con calma. Y andas con los duros de verdad. Tú sabes que te espero, todas las noches te pienso, cuando piensas que me canso, es cuando más te busco, pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás. Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a mandar. Toco a poco, el Cerebellion, el Mueca, yo Jaime, DJ Romy, J-Cop forever, Gosku llueva. El Príncipe, Jacob Forever, directamente Puerto Rico, Cuba, en control del globo, papi, el Cerebro, el Mueca, y esto es pa'l mundo, mami, sigue poniéndote así conmigo, que yo te sigo ablandando poco a poco, tú vas a caer en tu sitio, mami, hazme caso, tranquila, que no es labia, es estilo.